Viajé al interior de Salamanca para conocer una de las queserías más reconocidas de la región y toda España. Paisajes con campos eólicos, campos con ganado y tierras trabajadas por granjeros fueron las primeras impresiones que tuve al recorrer el camino que nos llevaría a nuestro destino final. Hacienda Sorita Farms Sorita Farms se caracteriza por la calidad y exclusividad en sus quesos. Su producción se limita a cierta cantidad anual y la leche cruda procede de ovejas churras, cabras veratas y burras amorana leonesas, especies autóctonas y en peligro de extinción. La directora técnica, Genma Cambero, me abrió las puertas de Sorita Farms para mostrar los procesos de producción del queso y sus instalaciones. Debido a los controles de calidad en la fábrica, me solicitaron vestir un traje adecuado para poder ingresar. En esta ocasión documenté de principio a fin la curación del queso de oveja, desde que la leche, por medio de ciertos procesos se separa, dejando sólidos por un lado y el suero por otro. La parte sólida la colocan en moldes para ser sumergidos en salmuera. Es decir, agua con sal a una determinada concentración y temperatura. Cámaras especiales serán resguardo de estos quesos por más de 60 días, a una temperatura aproximada de 8 grados centígrados y un 80% de humedad. Podremos ver quesos de diferentes colores por el tiempo que llevan almacenados. Pude observar diferentes cámaras de almacenamiento de quesos. Hay quesos que pasan hasta un año en recámaras especiales. Características como color, aroma y textura son principales indicadores de calidad en cada uno de los quesos. Hacienda Sorita Organic Farm cuenta con tiendas propias y franquiciadas en las mejores localizaciones de España, además del Reino Unido y Francia. Entrar a viandas de Salamanca es toda una experiencia gastronómica. Este documental lo pude realizar gracias al apoyo de Vinoteca Guatemala y Sorita Farms, en conjunto con la Folie Events.